¡Chinera está puso una caja! ¡No, no, no, no! ¡Se ha terminado! ¡Eso es un wrap, chicos! Tienes que tener un poco de cuidado porque ese guillotine está entrando de una forma peligrosa. Vaya la rodilla que va en dos ocasiones directamente al rostro mexicano que ya sale bien librado. Ahí va el titán Tena de nueva cuenta, lo vuelve a tomar de la sola pierna. Ya mire, vaya que estos chicos están sacando chispas en su dedo. ¡Oh, está la mano izquierda! No es la mejor forma de debutar profesionalmente. Uno para ser profesional tiene que demostrar que le da el peso en todas sus peleas, pero por ahora se ve muy bien Iván Teno. Doble mal a la derecha de parte del pelo. ¡Vaya la caza con la rodilla! ¡Ya lo tiene! ¡Se acabó! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sigue Tena, seis, siete de nuestra vida! ¡Ventos, nueve, cuarenta y ocho mil libros! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Y que no es respuesta de parte del norteamericano, o sea que Iván Tena con esa mano izquierda que va bien ahora con la derecha. El juez le está preguntando si está bien, le dijo que sí, pero... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ivan Tena! ¡Ah! ¡Ahí está! Moviendo Barquero y eso le complica el ataque al mexicano. Pube que tiene un gran boxeo buscando el derribo a Barquero. Hasta el momento lo defiende bien. A ver... Y ahí va el piso el Pube. ¡Cuidado que conectaba Barquero la respuesta de parte del mexicano, señores! Adelante es muy difícil porque lo conecta, pero en ningún momento va para atrás. Derecha también. No hay ningún momento que pube un paso para atrás. Esa sangre mexicana que lo hacen para adelante todo el tiempo. De nuevo el Pube, mano izquierda. Ahora hacia atrás iba Barquero. Yendo muy bien también a su rival. Tiene los timings de Barquero que ahora lo agarra el costarricense con el símbolo. Tratando de llevarlo al piso. Va a ser complicado. Vamos a ver, señores. Recta final ya de esta batalla. Estamos en el tercero. ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Diángulo de brazos! 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 ¡Es profundo, eh! ¡Es profundo! ¡A ver, a ver, a ver! Lo mismo que no pudo hacer en el primer round de pendientes. ¡30 segundos! ¡Cuidado! ¡Es toda la victoria para Andrés Barquero! ¡Por la vida de la subvención! ¡Espectacular! Tomó la pelea en una semana. ¡Guau, guau, 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 guau! Con esta victoria estaba ganando el Pube, señores. ¡Voltea la tortilla! ¡Parquero! So far, it's been very impressive that he's decided to wrestle this whole time. To be able to keep this pressure and to wrestle for 15 minutes straight is going to be a difficult thing for him to do. But people can do it. Now he has a body lock, and he's sticking to him. But he slaps on a keychain of his own, and he's really going for it. That arm is stuck inside, and although you can choke on it like that. Uh-oh, that's deep, that's deep. Now that he's in the guard, there's no way to hop out. The only way to pull his head out, which he did. Hats off to the kid. Zell Huber taking this round by the throat plate. Blood in the nose of Isad. Blood on the right arm, eyebrow. We tight clinch for a moment, and that certainly favors Zell Huber. He has that we tight clinch again, and he is un... Oh, he's flying. Isad cannot let Zell Huber control him by the back of the head. He can't let that happen. Oh, he got him. He got him with that right knee, and it couldn't be lights out. Isad just holding on to that arm, trying to rub up his opponent. Oh, it's going to end it. The Golden Boy will remain the Golden Boy. Yes. Zell Huber, who began fighting to overcome bullying, but who's the bully now? Wow. Macias in the green, Chayrez in the red, holding the orthodox stance. Oh! A lead leg kicker. And they clinch, and he's going to look for the takedown. Single leg, looking to kick that back leg out, but goes over the top of the elbow, and a nice head kick from Chayrez, and they're back into the center of the jaula. Power strikes from Chayrez, Macias unloads. Nicely done, uppercuts, left hooks from Macias. Nice body kick from Macias, while Edgar was going for a jab there. Stopped him dead in his tracks. He has been fighting with Combate de Americas all the way back since June of 2017. Body lock takedown, beautiful done by Macias. Nice uppercut. Oh, he got it. Chayrez punching up a second. Yo, that's it, that's it. We're naked, now a piece is out. It's over, that's a wrap, folks. Oh my gosh, that's a wrap. He's still fighting. Come on. That's it, come on, that's a wrap. And then, he'll attack. Yes. Edgar Chayrez, it wasn't going his way, and one strike turned it all. Campana, Campanita, for this new battle of the Americas, we're in Guadalacara with Necroanda. Axel Ozuna, de Blanco, anda Wassmer. Wassmer, atacando rápido a Ozuna. Lo levanta y lo lleva al pinso a Wassmer. Tiene la guillotina, la agarra de guillotina a Ozuna, pero es muy buena en la posición de Wassmer, entonces no va a poder finalizar la Ozuna. Trata de separarlo de la jaula para que no pueda pararse. Esticaba al rostro para tratar los ganchos. Es buena la defensa de Ozuna, pero está profunda la mano derecha de Wassmer. Busca en el hip-hull la sumisión. Quiere escaparse Wassmer. Trata de agarrarle la mano para romper eso, pero... Atacaba ahora Ozuna, pero cuidado. Que en un traspié se va de nuevo a la lona. Es buena la defensa de la posición, trata de buscar el triángulo, pero los dos brazos están adentro. Ahora tiene solamente un brazo adentro. Señor, buscando ahora ese brazo de Wassmer. Sigue con el triángulo cerradito. Muy buena, muy buena, muy buena. A ver, a ver, es bueno, señores. Agarró la pierna, no tuvo ninguna chance de defender Warner. Espectacular lo del charro. La victoria es por la vía de la sumisión para Axel Ozuna, mi querido Gastón Reino. Otro que se perfila para ir a pelear por el título. Parecía estar en desventaja, pero el tipo es inteligente. Busca el resquicio, busca el espacio. Y agarró el triángulo, lo buscó, lo obtuvo. Y se lleva la victoria por la vía de la sumisión. ¡Gracias!